hola qué tal amigos de aventura 365 y si después de esta cuarentena ya estamos nuevamente aquí saliendo de esta cuarentena para hacer nuestro primer programa de aventura hoy recuerden que vamos a ir al bosque encantado así que los invito para que nos sigan y nos acompañen en esta super aventura 365 está buenísima bueno y como les dijimos nuestro punto de encuentro aquí en la gorda de botero en el parque san pío claro que sí aquí estamos ya ahí ustedes pueden ver al fondo la cantidad de personas que han aceptado esta convocatoria y están haciendo todo el registro y todas las medidas pertinentes para poder salir a caminar ahora se les dará una charla donde se les explicará acerca de los cuidados y la prevención que hay que tener acompáñenme a ver esta parte el momento esperado llegó muchas personas acudieron a nuestra convocatoria pero estábamos preparados nuestro amigo al es director del grupo caminante santander y nuestros amigos de logística trabajamos rápidamente para mantener y aplicar el debido protocolo de bioseguridad tomando temperatura llenando unos datos y organizando a nuestros amigos caminantes en grupo de máximo 20 personas incluyendo el guía grupo que estaba listo con el número de personas indicadas y debidamente marcados con el ticket libre de virus iniciaba el recorrido hacia el bosque encantado y aquí ya estamos saliendo nuestro segundo grupo aquí vaya el primer grupo con aproximadamente 20 personas y aquí vamos con nuestro segundo grupo también un grupo que va muy nutrido personas de edad niños jóvenes adultos que rico eso me gusta mucho porque estamos haciendo deporte en nuestro segundo grupo que va para el bosque encantado ya en camino voy con el tercero cuarto grupo a yaris una de nuestras de las acompañantes de las personas que nos están ayudando apoyando con la cabeza o la guía de los grupos cuéntenme dónde estamos en este momento bueno de aquí salimos de san pío vamos con una ruta hacia kilómetro 5 pasamos por la una paisaje lindos y hoy aprovechamos que está haciendo un clima excelente para salir a hacer actividad física perfecto como ha visto el comportamiento de las personas la acogida en el llamado hasta ahora vamos muy bien gracias a dios buenos todos todos los de bioseguridad muy bien implementado con el tapabocas cada uno traemos alcohol que lo necesario para poder disfrutar esto con todas las medidas de seguridad bueno hacia dónde nos dirigimos ahora bueno ahorita como les estoy diciendo vamos hacia la una para empezar a entrar y dirigirnos hacia el bosque encantado por laguna encantada es un sitio hermosísimo excelente paisaje excelente clima bueno lo mejor para una ruta familiar y si el bosque encantado no la no para nada no 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 encantada por romanticismo puede ser no para tener miedo de nada este bueno mejor me voy corriendo era caminata pero yo arranco a correr no de verdad que vale la pena ir caminar hacer deporte mantener un buen estado físico como el mío no es que hace rato no salí a caminar perdón perdón la próxima semana vamos a ir al alto de los padres de verdad que definitivamente aventura 365 está buenísimo el recorrido hasta el bosque encantado no presenta ningún riesgo por el contrario es muy agradable mucha naturaleza y paz además es muy cerca a la ciudad como ha sido la acogida por parte del público de los televidentes de aventura 365 y caminante santander como ha visto el barrito no esperamos que tuviera tanta acogida usted que estaba registrando cuántas personas aproximadamente 160 a 180 personas y nosotros pero con responsabilidad entendido si que hicimos repartimos en grupos de 20 personas cada uno con su guía cada uno con su guía y mandamos grupo de 20 personas que se les datos que se les pidieron o que las personas están tomando los datos personales el nombre que tomamos la temperatura y pedíamos el número de célula y el número de celular en caso de alguna cosa para llevar un control y en caso que nos piden ese control la policía entonces eso es lo principal además les damos un certificado donde dice que no somos portantes de COVID estamos libres del COVID en santander así es niños adultos mira ahí ustedes pueden ver todos con las distancias a excepción de cuando ya son familia pero ya ustedes pueden ver otros grupos también y ellos también están manteniendo las distancias y bueno ya vamos llegando a la laguna encantada bien después de 45 minutos de camino sin afanes hemos llegado al bosque encantado en donde encontramos una laguna espectacular donde podemos observar patos árboles naturaleza en fin un lugar encantado por lo menos así queda uno de ver lo bella que es la creación de papá dios bueno ya llegamos al bosque encantado esta era antigua finca de los puyana y ellos la obsequiaron para que el público pueda tener acceso aquí a la laguna y poder venir a tomar y mirar fotos, mirar los paticos, mirar a los papiros, es un sitio muy agradable para atraer a la familia y muy aconsejable, es muy cerquita de Bucaramanga Bucaramanga aproximadamente nos echamos que arrancamos a las ocho y media nos echamos 45 minutos de espacio el bosque encantado el bosque encantado o bosque de los caminantes es un lugar perfecto para practicar senderismo es una reserva natural protegida con una gran diversidad de especies de fauna y flora donde contemplar el paisaje se convierte en un plan de descanso placentero después de pasar un rato disfrutando en este espectacular lugar tomando fotos o descansando primero que todo muy buenos días, tercera vez buenos días pero que llegaron cansados a ver no estamos ya huyad unas palabras para animar un poco, contar quienes somos, próximos recorridos y dar indicaciones para lo que sería el regreso a casa definitivamente esta es una de las más bellas caminatas que he realizado por el trayecto y el lugar a donde llegamos un lugar mágico de ensueño un bosque encantado chamina Michaloo caminanda de Sancteles un un una tres en cinco un chich boxes No, es bonito, el lugar es bonito, el bosque me gusta porque es cerca de la ciudad. Es una caminata muy tranquila para venir a familia. Súper lindo, muy lindo y lo importante es que después de todo este confinamiento logramos ver naturaleza, respirar algo de aire puro y eso es muy importante también para la salud. Espectacular. Es espectacular, muy bonita. Es un paisaje muy bonito. Es la primera vez que vengo a esta caminata y espectacular, la naturaleza, la familia, todo es precioso. Súper chévere, ha sido una experiencia, es mi primera vez, ha sido una experiencia espectacular y pues compartir con la naturaleza, conocer gente, hacer el recorrido, salir de tanta encierro, ha sido muy chévere, muy chévere. Invito a los que no han venido, a los que no se han ingresado al grupo, que se inscriban y que participen de esta experiencia. Muchas gracias. Bueno y es así como llegamos al final de esta caminata aquí en el bosque, encantado con esta espectacular laguna. Ahora ya pues viene el camino de regreso a casa, pero quiero darle las gracias a todas las personas que asistieron, que participaron. De verdad que nos sentimos contentos con esta acogida. Y ya, nos vamos al final, nos vemos la próxima semana con otra aventura 365, que Dios les diga.